Déjeme que le cuente por qué creo que hay algunos indicios humanos, políticos y económicos que nos obligan a hacer esta pregunta. ¿Hay un nuevo Macri? ¿De qué manera le va a cambiar la muerte de su padre, le va a cambiar su personalidad, su actitud? Mire, el discurso del BRS en el Congreso fue un volantazo, pregunto, fue un volantazo en su estilo de comunicación y en el de su gobierno. El puñado de medidas que se anunciaron económicas apuestan a un desarrollismo productivo y menos al milagro financiero. Son preguntas por ahora. ¿Hay un nuevo Macri de cara a las elecciones de octubre y va a tratar de recuperar la imagen positiva y los votos que perdió en el camino? Ya se sabe que una de las definiciones de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. El gobierno por momentos parece encerrado en la soberbia de algunos funcionarios que de tan optimistas pierden contacto con la realidad. Miren, no hay un solo indicador económico ni social positivo. En muchos planos, varios sectores ciudadanos están peor que cuando asumió Cambiemos. Hay cierto hartazgo además por la falta de respuesta en muchos reclamos. Y una parte de nuestros compatriotas ve la administración con muy poca acción y más como espectadores de la crisis que como activos protagonistas para superarla. En ese sentido, el comentario del albañil Dante fue el mejor editorial de los últimos tiempos. Resumió en su angustia la angustia de muchos. ¡Hagan algo! Eso le dijo al presidente desde la buena fe y desde el respeto, pero casi como un ruego desesperado. ¡Hagan algo, muchachos! ¡Hagan algo, muchachos! Las cosas que no me importan, por favor, yo soy un laburante, vivo día a día, todos los días a las 5 de la mañana me levanto. ¿Sabe qué? Perdóname que te voy a decir. Con respeto. ¿Está muy bien? La gente está despediendo. Si no importa lo que ha pasado, a ver qué es lo que haga usted ahora. Ahora, lo que haga usted. No entiendo. Pero tratemos de hacer rápido las cosas. Sí, ya veo, pero la gente no cambia. Pero la gente no cambia. Estamos descaiendo, ¿no? Si tenemos que ir a un poco más, estamos peoros. No hagan algo, las cosas son mis manos. Desgarrador, ¿no? Desgarrador. Mire, además un par de encuestadores serios han registrado que hay un creciente sentimiento de incertidumbre, de frustración y hasta de orfandad. Hay una franja del gobierno y tal vez el propio Macri que parecen haber registrado la profundidad de la exigencia. Hace falta un nuevo Macri. Eso decía Dante, el obrero, cuando decía, hagan algo. El Macri que apareció en la apertura de las sesiones del Parlamento, por ejemplo. De eso no hay duda. El mismo Macri, digo prolijo, previsible, por momentos da la sensación de que está esperando un milagro o que en algún lado está escrito que van a ganar las elecciones. Y la verdad, eso no está escrito en ningún lado. Y los milagros existen en la religión y no en las ciencias políticas. Vamos a ver cómo elabora el duelo por la muerte de su padre. Nadie es igual después de semejante pérdida. Él sufrió mucho la agonía de Franco. Tampoco me gustaría quedar atrapado en la vida, como le está pasando a mi padre, que está acá y no está acá. Ya hace más de un año, el último trato consciente que tengo, me pidió que le dé alguna pastillita para sacarlo de acá. Así que imagínate, le dije, papá, no se puede eso. Pero yo ya terminé, no tengo nada que hacer. Mirá, no puedo hacer nada, dependo de asistencia de terceros para todo. Otro golpe desgarrador, no otro testimonio desgarrador. Por su padre, Franco fue uno de sus principales adversarios durante los 60 años de vida de Mauricio. Ya no está, ya no estará. Macri lo mató simbólicamente. El día que asumió como presidente, superó a su padre sin la ayuda de su padre. Y eso le permitió liberarse de muchas ataduras afectivas. Veremos qué pasa ahora. Ahí está el presidente recibiendo el abrazo de su padre y ese seguramente es el momento donde su vida pega a un giro definitivo. Ahora Mauricio tiene que luchar por superarse a sí mismo, por recuperar el apoyo esperanzado que llevó a que 13 millones de argentinos lo votaran. Ninguna persona en la Argentina sacó 13 millones de votos, es cierto, está el crecimiento de la población, pero sacó 13 millones de votos y mucha gente se olvida. En el plano estrictamente político, Cambiemos necesita un liderazgo como el que evidenció el viernes en el recinto del Congreso. Estuvo siempre a la ofensiva, marcando la agenda. No se dejó insultar y no le dejó pasar ni una chicana a nadie. Cambiemos mostró determinación y coraje y se alejó para siempre de ese fantasma de la debilidad de Fernando de la Rúa. Y está además a punto de reparar una asignatura pendiente terrible de la democracia argentina. Va a culminar por primera vez un gobierno no peronista en 91 años y siempre, siempre sin mayorías parlamentarias. Y eso que debería ser lo más normal del juego institucional es casi una hazaña, teniendo en cuenta la histórica actitud golpista de muchos sectores del peronismo y los muchos errores que cometió en su gestión el mejor equipo de los últimos 50 años, que no fue tal. Macri estuvo enérgico, con bronca, apretando los dientes y poniendo huevo, como diría en su lenguaje futbolero. El cierre de ese discurso fue una arenga brutal y emocionada. Nosotros nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país. Y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Este Macri le hace ganar puntos con sus seguidores, con su núcleo duro de votantes. El gato parecía una liebre, no, el gato parecía un tigre, sintetizó Laura Alonso. A muchos de sus simpatizantes les gusta verlo así, sin dejarse atropellar por los cristianistas, sacando pecho, defendiendo la legalidad y las reglas del juego. Muchos de ellos, empezando por la diputada Paula Oliveto, se preguntaron por qué el gobierno y todos sus funcionarios y militantes no actúan siempre así. ¿Por qué no corren los 90 minutos y cubren toda la cancha, muchas veces se lo ve a la defensiva, aguantando el 1 a 0, colgados del travesaño y confiando en algún contragolpe de las redes sociales o en que Cristina cometa algún error forzado, como echarle la culpa a los Estados Unidos? Este empresario Echevets, que iba a ser involucrado si no pagaba la coima de 400 mil dólares en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ya tenía redactada en inglés un informe acerca de su estado patrimonial, del de sus hijos que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo habrá dado o lo habrán traducido entre Stornelli en tiempo récord? Porque estamos hablando, no de una cosa que sucedió hace dos años, estamos hablando de una maniobra extorsiva que había empezado fines de enero y ya tenían la carpeta en inglés. ¿En serio que la embajada de Estados Unidos no tuvo nada que ver? ¿En serio que Cristina sigue diciendo todavía, si me pasa algo, miren, en el norte, en serio que la embajada norteamericana tuvo nada que ver? La verdad que los errores de Cristina, los exabruptos de Delía, de Begonafini, los ladrones de Estados presos y esto de tratar de mantener el dólar tranquilo, no pueden ser los únicos argumentos. Macri y su equipo tienen que poner pasión y coraje que fue lo que el presidente le reclamó a los argentinos, no tiren la toalla para poder vencer a los predicadores del miedo y la resignación. Eso dijo, eso les dijo a los ciudadanos, pero también sería bueno que sus propios funcionarios escucharan ese mensaje. No volvamos al pasado nunca más, repitió. Se refería a los que dejaron un país a la miseria, en la miseria, mientras ellos se enriquecieron en forma colosal y ahora levantan el dedito tratando de dar cátedra sobre lo que hay que hacer. Son los que provocaron el incendio los que nos quieren convencer que son los mejores bomberos. La verdad fue patético ver a Agustín Rossi quejarse porque la barra de Cambiemos cantó que no van a volver nunca más. Hay una fotografía que lo muestra, allí está, señalando a la barra de Cambiemos que gritaba no van a volver nunca más. Eso gritaban, fue casi un mimo respetuoso al lado de la violencia y la agresividad que tuvieron las patotas K durante más de 12 años. Un solo ejemplo, a Victoria Donda le gritaban trola, trola, en una agresión de género machirula que las mujeres K jamás cuestionaron. Insólitamente, hoy Victoria Donda está en el mismo espacio político en el que la insultaron y apoya a Cristina que la ninguneó durante años. Agustín Rossi lidera el bloque K por orden de Cristina, no por mérito. Se cansó de perder elecciones en su propio distrito. Es raro que el peronismo, que es un aparato del poder permanente, consagre a alguien que no gana elecciones. Cristina lo hizo. Ante tantas groserías, ante tantas interrupciones y gritos de diputados absolutamente poco representativas como Horacio Pietragala, Macri le paró el carro y en dos ocasiones le tuvo que recordar lo obvio. Señores, sus insultos y sus gritos hablan más de ustedes que de mí. Yo estoy acá porque me votó la democracia, me votó el pueblo. Señores, los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá. Yo estoy acá por el voto de la gente. Pero la tropa de Cristina no valora este sistema republicano. Los combates de sus posturas presuntamente revolucionarias, pero que en realidad son profundamente corruptas y autoritarias. De hecho, el recinto se calentó al máximo cuando Macri se preguntó, ¿cómo es posible que hayan condecorado a Nicolás Maduro cuando ya todo el mundo sabía que violaban los derechos humanos? ¿Se acuerda? Nosotros recibimos con humildad este sol de San Martín. Ojalá, como siempre decía nuestro comandante presidente, ojalá podamos merecer algún día nuestros hijos y nietos puedan decir, sí, estuvo a la altura de San Martín de esta condecoración. Qué grosería, ¿no? Qué humillación para San Martín. Estuvo a la altura de San Martín Nicolás Maduro. Eso le recordó el presidente, pero también le recordó que la anterior presidenta, Cristina, que estuvo ausente esta vez como siempre, negociaba la impunidad con el régimen iraní ante el peor atentado terrorista de la historia argentina. Volaban los insultos y los pedidos de silencio en el recinto. Un párrafo aparte para Cristina y Máximo. No fueron nunca al recinto en estas situaciones. Desprecian los valores de la democracia. Ella todavía no pudo digerir en su soberbia y altanería que perdió la elección y ahora es senadora por la minoría. En eso fue coherente. Su capricho antidemocrático no le permitió ni siquiera entregar los atributos de mando a Mauricio Macri. Un gesto autoritario y despreciativo que jamás había ocurrido en democracia. Otra vez, Cristina lo hizo. No fue magia. Otro momento tenso y agrio fue cuando la señora Giovanna Pichetti se paró y a los alaridos se dirigió con exigencias al presidente. No podía estar ahí. Se metió ilegalmente porque ese lugar está reservado para los legisladores. Ella fue candidata a diputada por Cambiemos pero luego fue marginada por las graves acusaciones sobre maltrato y abuso que tuvo con sus hijos. Ella se mostró provocativa esperando que la reprimieran o que la sacaran por la fuerza. Confirmó el grado de desequilibrio que tiene. Ya el Senado hizo dos tipos de denuncias penales. Son dos delitos que ha cometido esta señora. Primero, estar en ese lugar es un delito porque ahí solamente pueden estar los diputados y los senadores para garantizar que los debates sean en paz y sin ningún tipo de inconvenientes. Para garantizar la seguridad de los legisladores. Ella entró a los gritos pero podría haber entrado con alguna otra cosa un poquito más contundente que los gritos. Y además cometió otro delito que es insubordinarse ante una orden de la máxima autoridad en ese momento que era Gabriela Michetti que estaba presidiendo la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo evoluciona en la justicia pero ojo que las penas por estos dos delitos son graves. Y además de paso están realizando un sumario interno para averiguar si alguien del Frente para la Victoria le ayudó a entrar porque superó cuatro o cinco controles muy severos. Muy severos. Están revisando las cámaras en este momento. La verdad que uno ve esa situación y no queda más que indignarse. ...acto despreciable y la violación a una niña es doblemente despreciable. Por favor, diputada. Por favor. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa. Perdón, me dicen que usted no es diputada. Podría retirarse del salón. Por favor, se puede retirar. Y si usted no es diputada tiene que salir del recinto. Bueno, se quedó ahí hasta el final. Por suerte nadie respondió a semejante provocación delirante. El presidente aprovechó ese momento para destacar los logros de su gestión. Dijo que cambiar en serio es realizar 130 reuniones con jefes de Estado en 48 países. Como él lo hizo al abrir 170 mercados para exportar nuestros bienes y servicios. Es un respaldo internacional inédito. Dijo y miró con satisfacción las galerías del Parlamento. Estoy seguro que con el G20 muchos de ustedes se emocionaron tanto como yo por comprobar de lo que somos capaces de hacer los argentinos. Y aquí entramos en el tercer rubro que nos hace preguntar si hay un nuevo Macri. Aquí luego lo vamos a conversar con Martín Tetás que es el especialista. Pero la más grave situación económica y social desde que llegó al poder. No lo ocultó el presidente en ningún momento de su discurso. Pero redobló la apuesta en su combate contra la inflación que es el veneno que contamina todo. Se mostró consciente del drama de la desocupación, de la pobreza y la recesión. En un momento produjo su anuncio más importante. La decisión de aumentar en un 46% el monto de la Asignación Universal por Hijo. Que beneficia a 4 millones de personas que ahora van a cobrar 2.650 pesos por cada hijo. Ahí se detuvo y bajó línea. Tenemos que terminar con el clientelismo que usan los pobres para ir a las marchas. Y permitirles recuperar la libertad y la dignidad perdidas. Lamentablemente los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario. Hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la Asignación Universal por Hijo. Que hoy tienen 4 millones de beneficiarios. Pero además quiso tranquilizar a las clases medias. Diciendo que está firme al mando del timón. Que no estamos a la deriva ni colocando parches. No mentimos, decimos la verdad. No ocultamos la pobreza ni la inseguridad. Nos hacemos cargo de lo que nos toca, dijo el presidente. Ya creamos las bases sólidas, los cimientos que nos van a permitir salir del pantano que nos dejaron. También en esa franja es la que más está padeciendo la estanflación, los tarifazos y la asfixia impositiva. Y anunció en estos últimos días para ese sector créditos blandos y accesibles para las pymes. Por más de 100 mil millones de pesos adelantó el aumento de los jubilados y planteó facilidades para acceder a préstamos de alrededor de 80 mil pesos a los que reciben ayuda social. Aquí la pregunta es si todo esto alcanza para recuperar el consumo y para hacer resucitar el crecimiento. Son medidas en ese rumbo, pero todavía son insuficientes, es mi opinión. Para un desarrollismo productivo, más que inesiano e inclusivo, tal vez sea necesario meter un cambio de frente y empezar a hablar de crecimiento con ajuste. Y no de ajuste solamente, porque cuando llegue la hora de crecer, tal vez sea demasiado tarde para lágrimas y Macri ya haya perdido las elecciones. Ante Cristina o ante La Habana, que viene creciendo lenta pero sostenidamente. Otro sablazo contra Cristina fue cuando Macri destacó que las miles de obras públicas que se realizaron costaron, escuche bien, por favor, un 40% menos. Y eso le permitió hacer más escuelas, más rutas, más infraestructura. Así puso a la mega corrupción de Estado en un primer plano. Respecto del avance de las causas, el presidente planteó que se acabó el tiempo de la impunidad. Que los delincuentes se salgan con la suya no va más. Todos tenemos que rendir cuentas ante la justicia, dijo hasta la familia del presidente y el presidente también. Estaba hablando de su primo seguramente, Ángelo Calcaterra, y de algunas causas vinculadas a su padre, Franco Macri, que fue sepultado el domingo a la tarde. Hablo de un gobierno que respeta la independencia de la justicia. Y si la justicia pide que se rindan cuentas, todos tenemos que rendir cuentas. Políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Estaba realmente enérgico, enojado. El cachetazo conceptual más brutal que sufrieron los cristinistas en particular, y casi todos, casi todos los peronistas en general, fue cuando llegó el tema de la extinción de dominio. La oposición cerrada de los K y otros pejotistas a que el Estado pueda recuperar el dinero robado al pueblo, los llevó a decir, digan a quién quieren proteger. Ahí levantó el grito electoral más utilizado desde la galería. Sí se puede, sí se puede. Otra bandera de campaña va a ser la lucha contra la inseguridad y contra los narcos. El trabajo riguroso y sin culpa que hacen Patricia Burrich y su equipo le permitió al presidente decir que nunca antes se decomisó ni se quemó tanta droga en la historia argentina y que los homicidios bajaron fuertemente. Es que para nosotros, dijo el presidente, la inseguridad no es una sensación, dijo el ingeniero Macri en obvia alusión a aquella histórica metida de pata de Aníbal Domingo Fernández. En el plano institucional el presidente rescató que él y su gobierno dan cientos de conferencias de prensa y reportajes para rendir cuentas y no utilizan los medios públicos que durante Cristina persiguieron y estigmatizaron a periodistas independientes y políticos disidentes. No existen esas cadenas nacionales que nos trepanaban el cerebro. El viernes apareció el mejor Macri. El que se muestra con iniciativa política, participando del debate público y el que no deja pasar ninguna de las mentiras de los K. No levanta globos, pega palos conceptuales. De paso, recordó, de paso recordó, que este es el primer gobierno en 100 años que pasa todo su mandato en minoría y que aún así pudo lograr consensos que luego fueron leyes trascendentes. Por ejemplo, la ley del arrepentido que permitió el tsunami informativo y probatorio que hay contra el robo del siglo que lideró Cristina y su Estado Mayor. Mire, el nuevo estilo de Macri, si se confirmara, vamos a ver, esa actitud contundente y combativa entre sus ministros y legisladores todos los días, deberían imitarlo todos los días los funcionarios. Todos los representantes de Cambiemos deberían poner el cuerpo y el texto para defender sus convicciones. Mire, la doctora Elisa Carrió, por TN, en diálogo con Nicolás Winiaski, reclamó con claridad que no lo dejen solo en la lucha contra la corrupción. Necesitamos el respaldo de Cambiemos. ¿Usted no lo escuchó? Lo que quiero llevar a la sociedad es la tranquilidad. Ahora también le pido a Cambiemos que nos respalde. No puede ser que lo único que luchemos contra la corrupción sea lo de la coalición cívica. Lo dijo la doctora Carrió porque la masiva y la exitosa concentración frente al Consejo de la Magistratura, la mayoría de los legisladores eran de la coalición cívica y del PRO casi no había nadie. Macri puede estar satisfecho. Empezó el año electoral redoblando la apuesta, la ofensiva y marcando agenda. En lo económico, las nuevas medidas, creo yo, van en el sentido correcto, aunque todavía son pocas y tibias. Veremos si todo esto fue golondrina de un solo verano o el presidente decidió ponerse al frente de un relanzamiento del gobierno que le haga recuperar las esperanzas a tantos argentinos desilusionados. Por ahora, la moneda está en el aire. Veremos. Le doy mi palabra. Le doy mi palabra.